¿Qué tal amigas y amigos? Excelente inicio de semana. Vengo escuchando a la mañanera de nuestra presidenta Claudia Schenbaum. Y nosotros también en Puebla ya tenemos el primer auto eléctrico 100% poblano. Es un sacua que se produce aquí en Puebla. Me voy a coordinar con los empresarios porque queremos también ser una alternativa en materia de electromovilidad con un auto hecho en Puebla para el transporte de pasajeros y que nos permita ser una alternativa que proteja el medio ambiente, que cuide la salud y que nos ponga como el estado número uno proveedor de materias clínicas, de tecnología y de suministros para el tren intereseánico. Para pensar en grande, por amor a Puebla.